Bueno, aquí desde mi set de grabación, que es lo que viene siendo mi cama, procedo a narraros qué es lo que hemos hecho hoy, nuestro tercer día aquí en Perú, Piura, Curamori. Bueno, pues como os decía ayer, hoy hemos mantenido una reunión con la Municipalidad de Curamori, con varios cargos públicos que están involucrados en el área de limpieza, de medioambiente, de desarrollo económico. Y bueno, la idea era un poco plantearles todas las ideas que ayer sí que estuvimos trabajando, ideas que nosotras hemos aportado y que creemos que pueden funcionar muy bien. Para, como os comentaba, conseguir que esta actividad que realizan desde la Asociación de Mujeres Recicladoras de Curamori sea mucho más rentable para ellas y sobre todo que también mejoren esa imagen que tienen. Bueno, creo que Perú acaba de meter el tercer gol porque está... No sé, creo que no ha sido Chile, ¿no? Bueno, aquí lo viven muy de manera efervescente, como tiene que ser. Bueno, total, que hemos estado en la reunión con la Municipalidad y una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado es que, bueno, el sistema que ellos tienen en Curamori es que las determinadas familias del pueblo son las que aportan residuos sólidos a la Asociación de Mujeres Recicladoras. No todas las familias de estas casas tienen en las fachadas unas pegatinas que es el indicativo de que son familias o viviendas que aportan residuos a estas mujeres. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que resulta que no hay más familias que formen parte de este proyecto, aunque están interesadas. ¿Por qué? Porque a las familias que forman parte se les dan incentivos. Es decir, si yo soy una familia y te entrego a ti, que eres una mujer recicladora, una botella o una bolsa de basura llena de plástico, tú a cambio, una vez al mes me tienes que dar un incentivo que suele ser, como nos decían, pues una jarrita de un litro y demás. Entonces, claro, la Municipalidad tiene los recursos muy limitados, entonces no tiene la capacidad para poder dar incentivos a todas las familias de Curamori. Con lo cual, ellos mismos, sin darse cuenta, están limitando la posibilidad de que Curamori realmente recicle, porque no tienen recursos para dar incentivos a todo el mundo. Entonces, esto es una problemática enorme. Claro, nos decían, es que aquí, si no les das nada, a cambio... Si no les das... Bueno, no sé si lo oís, hay gente que lo está dando todo y pegando golpes a una puerta. Si no les das nada, ellos no van a hacer nada. Entonces, se ven como forzados a dar incentivos. Así que, bueno, hemos estado hablando de que tienen que plantear otro sistema de incentivos. En fin, bueno, ha sido la verdad que una sorpresa importante. Hay otras muchas cosas de las que nos hemos ido enterando a nivel político y demás que, sin duda, podrían mejorar. Pero, como conclusión, sí que puedo decir que ha sido una reunión súper productiva. Porque hemos puesto sobre la mesa todas las alternativas de todas las propuestas que nosotras ayer pensamos, junto con el equipo de Ayuda en Acción, les han encantado a todos. Y ahora lo que tenemos que hacer, nos hemos repartido tareas de qué va a hacer la municipalidad, qué va a hacer Ayuda en Acción y dentro de Ayuda en Acción, qué es lo que vamos a hacer nosotras durante estos días que tenemos por delante, para la semana que viene volver a reunirnos con todos ellos y plantear acciones concretas, para empezar ya a trabajar y no a divagar, sino ya un plan de acción de qué es lo que vamos a hacer, sensibilización, formaciones, promover esto en la comunidad, mejorar la imagen de las mujeres recicladoras. Ya por lo pronto, hoy nos han sacado un reportaje donde también se habla de ellas. Vamos a conseguir también que se haga un reportaje mucho más en profundidad. En fin, que lo estamos moviendo mucho, que estamos entusiasmadas, como os decía ayer, es un proyecto maravilloso porque a una, creo que siempre digo, que soy muy pesada, pero es verdad, dos causas que son tan importantes hoy en día como mujer, por un lado, medio ambiente, por otro. Hay un grupo de mujeres en Kuramori que se levanta tres días a la semana a conseguir que su pueblo genere un impacto menor en el medio ambiente y por tanto en el cambio climático. Y estamos hablando de una población que precisamente ha sufrido varias veces las consecuencias del cambio climático, como en 2017, que sufrió el fenómeno del niño y quedó absolutamente arrasada y devastada esta población. De hecho, las imágenes, las podéis ver, son absolutamente estremecedoras. Mañana atendemos todo el día en la oficina trabajando todas estas propuestas en firme, de plan de comunicación, a ver cómo lo vamos a hacer. Y además estamos con muchas ganas porque mañana por la tarde, por la noche, vienen tres voluntarios de la agencia vasca que van a trabajar en este mismo proyecto durante tres meses. Y me despido diciendo que Perú creo que ha metido un cuarto gol porque es que Piura se viene abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!